Mira, yo quisiera también hacer un llamado, cambiando radicalmente de tema, quisiera hacer un llamado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque nosotros, gracias a Dios, con el pasar de los años, dentro de las limitaciones, hemos conservado nuestros recursos naturales, nuestros bosques, tenemos áreas protegidas que son el pulmón, si se quiere, de nuestro suelo dominicano. Pero, yo diría que en los últimos meses, yo siento como que hay una intención dañina, maligna, malsana de destruir nuestra foresta. Muchos incendios forestales que se originan de manera sospechosa, y tú como, o por lo menos yo siento, como que hay una inercia, como que hay una dejadez, se actúa de forma, se actúa de una forma, me da la ganar, y ahí es como una manera solamente discursiva de decir, estamos investigando. Pero tú, o sea, o por lo menos yo, no veo como que haya una transición de la palabra a los hechos para que se movilicen las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, y se dé persecución y apresamiento a los responsables de estos incendios forestales. Mira, el Cibao, señores, ha estado ardiendo, Jarabacoa, Jarabacoa, Constanza, en el este también ha habido importantes incendios, y la mayoría, la mayoría han sido provocados. Pero simplemente tenemos las noticias, las publicaciones, y se queda así. El año pasado, en Pedernales, también en Barahona, hubo unos incendios que afectaron zonas sensibles de la foresta de la República Dominicana, y a veces duran hasta semanas para poder ser sofocados, señores. Entonces nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Los guardabosques, que por cierto son muy mal pagos. No sé si es que estos jóvenes, estos hombres que están ahí, que dormitan, duermen, habitan en nuestros bosques, que supuestamente se les paga, tal vez no de la forma que se debería, pero se les paga para que vigilen, para que estén atentos. No sé si es que no son suficientes, si es que hace falta más personal o qué está pasando, pero lo cierto es que ante la mirada de todos nosotros, están acabando, señores, con la foresta de la República Dominicana, y esto debe llamar a preocupación. Si no tenemos bosques, entonces también dejará de llover, y miren los problemas que estamos enfrentando. Gracias a todos, ayer llovió en algunas zonas del país, muy específicamente en la parte norte. Pero, señores, el agua es extremadamente importante, y un elemento que lo provoca, que caiga la lluvia, son los árboles, los bosques. Entonces, siento esta gestión del ministro, no, el ministro de... Seara Hatton. Sí. Seara Hatton. Miguel Seara Hatton, me estaba buscando el nombre en mi mente, don Miguel Seara Hatton. Yo sé que usted es economista, don Miguel, y a usted se le respeta muchísimo, porque entendemos que es un científico de la economía, un hombre que siempre ha estado del lado correcto de la historia. Pero en este momento, su función como ministro de Medio Ambiente está un poco cuestionable. Lo sentimos pasivo a usted. No sabemos cómo va el tema de la concesión de permisos de explotación de algunas áreas, de algunas zonas. Pero, mira, siguen acabando con los ríos, con la explotación de las granceras. ¿Y los incendios? Señores, los incendios, eso es a cada hora... Un incendio en el Cercado, en el municipio del Cercado. Están quemando el país. ¿Sabe? Están quemando el país. Entonces, mira, ahora tenemos... Hay que dar órdenes de disparar. Hay que dar órdenes de disparar. Esos incendios comienzan... Son un atentado lesa patria y lesa humanidad. Oye, me duran semanas para ser sofocados y luego, entonces, tenemos un daño... Órdenes de disparar. Señores, 15 años fue que dijo la Academia de Ciencias que tardará en recuperarse la zona de Valle Nuevo en Constanza. La depredación, hay otros reportajes ahí. Entonces, también están cortando para la siembra de árboles. Siembra de... ¿Quiénes son los expertos en América Latina tumbando árboles para sembrar? Los haitianos. Los haitianos, es una cultura haitiana, una cultura de la depredación. Pero hay otra palabra, porque parecen roedores. Mira, a veces son los haitianos. A veces también son dominicanos que en su ignorancia por un asunto de supervivencia, por entender que esa montaña está ahí, que esos árboles no están haciendo nada ahí, los cortan para cultivos de ciclo corto, porque ellos ahí quieren sembrar una yuquita, tal vez quieren sembrar, no sé, vegetales, cosas que ellos puedan comer o vender más adelante. Señores, y es por eso que cuando están viendo que están cortando, yo creo que eso no se hace de la noche a la mañana, yo creo que eso se toma un tiempo, y se supone que si usted tiene guardabosques, ellos caminan y vigilan la zona, o es que no hay. O sea, ¿cómo va a ser que de repente tú, en una vista aérea, pasas hoy y a las dos semanas ves el limpio, porque ya talaron esa área? Eso no se hace de la noche a la mañana, porque no es con sierras que lo hacen, eso es a machete limpio. Entonces, me parece de verdad que está flaqueando la función del Ministerio del Medio Ambiente en ese sentido. Tala indiscriminada de árboles, incendio de nuestros bosques, y para colmo también en Isla Saona, señores, están construyendo, no sé si llamarle hoteles, pero yo vi unas imágenes ahí en el periódico Hoy, de la mano de mi amiga Mayelin Acosta, que eso da grima a un área, señores, que también es protegida, además de que están en desventaja los que viven, los que nacieron en Isla Saona, que yo creo que nos pasan de 300 personas, los habitantes de ese lugar, y nacieron ahí, estudian ahí, ya cuando llega la hora de ir a la universidad, pues obvio que tienen que salir de allá, pero esa gente vive de la pesca, esa gente vive del turismo, y entonces están básicamente destruyendo la economía de ese sector, están construyendo hospedajes ilegales, y todo el mundo lo sabe, yo estoy segurísima que el Ministerio del Turismo también tendría que haber escuchado sobre esto, medio ambiente, obvio que debería estar empapado de esto, pero por lo visto, este no es un tema esencial para esas entidades, que se supone que tienen que estar bastante vigilantes, no solamente para la captación de dólares, y hablo en este caso del Ministerio del Turismo, que qué bueno que anuncia mensual que creció la visita de turistas hacia la República Dominicana, que ahora tenemos más, eso es importante, y qué bueno, ojalá que así mismo como crecen las visitas, la llegada de turistas, que así mismo también se le puede incrementar y mejorar los salarios a los empleados del sector turismo, que en esta oportunidad no fueron beneficiados con el incremento salarial al sector privado no sectorizado, pero entonces es muy preocupante también que ni siquiera la Academia de Ciencias haya dicho nada sobre esto que está pasando en el Parque Cotubanamá, Cotubanamá, en la isla, que forma parte también de la isla Saona, señores. Entonces, hay casas frente al mar, hay cómodas habitaciones en el paraíso, villas frente al mar, guest house on the paradisíacal Saona Island, son las frases utilizadas por las personas que ofrecen hospedajes en el pueblo de Mano Juan, en Isla Saona. La isla, de verdad que es muy bonita, yo la he visitado, usted para llegar tiene que irse en una yolita, que a veces también conducen de manera imprudente los turoperadores, no ellos, pero los capitanes de esas yolas a veces se pasan y hemos visto también cómo algunos accidentes han terminado mortal, hasta con muertes, porque no entiendo por qué tienen que ir a esa velocidad, cuál es la adrenalina que quieren sentir poniendo o arriesgando la vida de quienes visitan esa zona. Entonces, voy a leer parte de la nota que está publicada en la edición digital del periódico Hoy. La isla es realmente un paraíso y hospedarse ahí es un sueño, pero se encuentra en un área protegida y estas actividades están prohibidas de acuerdo a las leyes 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también la ley 202-04 de Áreas Protegidas y la ley 67-74 de Parques Nacionales, al menos que se tenga el permiso del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, para cualquier persona que quiera comprobar lo que aquí se está diciendo, usted puede entrar a Booking, TripAdvisor, Direct Hotels, en Google Hotels, y ahí usted podrá ver que se están brindando servicios de hospedajes en Isla Saona. Entonces, también el tema de Airbnb, que es ahora una modalidad de alquiler que está muy de moda, fácil y económica para muchos visitantes, se pueden encontrar hasta 17 hospedajes, entre ellos habitaciones, casas y villas completas con precios que van desde los 53 dólares hasta los 434 dólares por día. Están construidas de bloc y cemento por completo o combinación con madera o solo de madera, eco-glot. También se encuentran servicios de tiendas de campaña para dormir desde los 23 dólares. Señores, para construir eso hay que deforestar también. Se supone que es un área protegida. Entonces, yo quisiera tener una respuesta, y la demando y la exijo del Ministerio de Medio Ambiente, si es que ellos han otorgado los permisos, si es que ahí están haciendo, o sea, yo tengo cuarto y voy a hacer lo que me da la gana sin permiso de nadie, o si es que vamos a ponernos las vendas y que sálvese quien pueda en un área tan sensible como Isla Saona. Hoy, tal vez, estamos actuando de esa manera, como que no nos importa, pero ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones en cuanto a recursos naturales? A mí me preocupan los parques nacionales y toda esa quema de... Hace tiempo que aquí le están... Pero peor aún que se ha demostrado que muchos son a través de manos criminales. Por H o por R, no, la pobreza no te da razones. Valedera para tú depredar. Es un tema muy amplio, porque ¿cuántos camiones pasan por el Parque Independencia cargado de arena, de materiales? Todavía el agua la van estilando. Mojando la calle. Todas, ¿de dónde vienen? De Baní, San Cristóbal, Nizao. ¿Quiénes son los dueños de esas empresas? Tienen tanto poder que los trompos que mueven el concreto los tiran en la avenida y nadie hace nada. Esos tipos están súper pegados. Esos son... ¿Cómo se llama? John Biden son los dueños de eso. Es un tema patriótico. No creo que estos gobiernos que nos hemos gastado tengan los pantalones para enfrentar con la deatricidad. La medida para enfrentar el medio ambiente es medida Bukele. La medida que va a enfrentar este problema es la medida Bukele. Eso es donde que esté el incendio y agarrar ahí y cercar militarmente eso ahí. Apresar a todo el que esté ahí y depurarlo. Esa tiene que ser la labor patriótica. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad mediática que aquí le dan un beijigazo a una gente sin saber y de una vez hacen un show. No, hay que... El problema de preservar nuestros bosques nosotros deberíamos aquí tener un plan permanente de contingencia por la amenaza haitiana. Haití es una amenaza en salud, en sanidad, es una amenaza en materia de migración, es una amenaza en materia de la depredación. Haití es una desgracia para la República Dominicana. Así a secas como se oye. Haití es un cáncer para la República Dominicana. Que esto se oiga aquí en Cuyá y allá. Haití es una amenaza. Haití no va a hacer desaparecer. Haití tiene todos los mecanismos para desbaratar a la República Dominicana con la invasión, con la cuestión de los hospitales, con apoderarse de la tierra, de la frontera, y ahora quemando bosques. Y los gobiernos nuestros lo que están es haciéndole caso a las Naciones Unidas. Hay que olvidarse de Naciones Unidas y de nadie. Hay que entrarle a todo lo que hay que entrarle por defender este pedazo. Si nosotros permitimos que desaparezca, ya, ya, nosotros ya no vamos a tener razón de ser si nosotros no hacemos en esta oportunidad lo que tenemos que hacer. Y si hay que ahorcar dos o tres apátridas que andan hablando disparate, queriendo acusar a la República Dominicana, incluidos dominicanos malos, perversos, que hay aquí, que en gana de que una supuesta defensa de lo humano, no, los derechos humanos, ellos pretenden que nosotros, verdad, repartemos esa vaina haitiana aquí, y Haití es un peligro público, entienden los dominicanos. Haití es un peligro público. Haití no consume nuestro presupuesto, no trae la malaria, no trae toda esa vaina que lo trae Haití. El cólera, ¿quién la trajo aquí? Haití. Lo trajo Haití, no seamos pendejos, lo trajo Haití, aquí no había nada de eso, aquí no había cólera, aquí no había ni rabia en este país, aquí no había nada de eso, eso fue erradicado hace décadas. Oh, oh, y que usted me diga, miren, ahora, en este siglo, que aquí dice que hay malaria, ¿quién la trajo? Entonces, fíjense, y el plan de los haitianos es eso, hacer de la República Dominicana el pequeño Haití al lado del mercado modelo. vayan allí, vayan allí, para que vean dónde defecan, dónde orinan, en plena vía pública, en la zona colonial dominicana. Ahí están los haitianos acabando con todo, y ya están en Bávaro, están en Punta Cana, están en Boca, están en todos los lados. Y ahora, quemando, porque vi un dividido de un haitiano que lo apresaron, y él confesó que fue el que le metió candela. Entonces, aquí es la táctica Bukele, que tiene un 95% de aceptación del presidente del mundo. El 90%, han atracado más allá, en El Salvador, han atracado más. La gente sale a la calle ahora a divertirse, que no podía salir. Es así, con medidas patrióticas, duras. Nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Nosotros tenemos que, en hora de defender lo que nos queda, porque está llegando un momento que nos están acorralando, y nos van a tirar para el mar, ¿cómo se llama esto? Para el canal de la mona, los haitianos. Y nosotros lo que estamos es en otras cosas. Entonces, me preocupa la desidia, los bultos que se hacen. No quiero dejar de... Mucho discurso. Mucha palabrería. De reconocer que me he topado con algunos militares de la frontera, y me dicen, tú no tienes la idea. Yo amanecí en Dajabón un día, en unas actividades que andaba de la empresa, y yo soy muy curioso y conversé con algunos militares que por un asunto de la televisión te distinguen, te ven. Enséñenme, le dije al comandante de Dajabón, enséñenme ahí cómo es la cuestión por aquí. Te estoy hablando de 11 de la noche. Me dijo, mira, ese es el lado haitiano. Ellos se dan un humo y nos caen a tiros de noche a nosotros. Ellos nos provocan. No podemos hacer nada porque tú sabes lo que ocurre. De una vez somos los malos. Aparece con un vejigazo, cogen esa foto y el video, la mandan al mundo y dicen que somos xenófobos, que somos racistas. Es una situación, pero estamos devolviendo lo que viene. Entonces, también, dice Iván Gatón, hoy con esto termino, que hay que incentivar que la gente vive en la frontera. Iván, en la frontera que no hay agua, en la frontera que no hay nada, para hacer que el dominicano vive en la frontera. Los pueblos de la frontera tienen que ser atendidos por el Estado, incentivados por el Estado como hizo el jefe que a los militares le construyó casa, a los médicos lo distinguían, lo mandaban a la frontera y la gente podía vivir decentemente. ¿Por qué vienen los coltones de miseria de los pueblos del interior? Porque los pueblos están abandonados, sobre todo el sur y la frontera. Aquí tiene que haber una política de incentivo a la frontera. Mira, dice aquí, por ejemplo, Johnny, para que escuchemos las notas de voz, Aníbal Santos de León, buenos días. Hemos estado viendo en los últimos tiempos que el Ministerio de Medio Ambiente está manejando una política de hipocresía con su responsabilidad. Me acuerdo que el doctor Joaquín Balaguer integró a las Fuerzas Armadas a darle soporte a medio ambiente. Cada institución militar tenía asignada una cantidad de áreas protegidas para su vigilancia. En los años 90, la Fuerza Aérea tenía asignado a los haitices. Siendo yo sargento, fuimos varias veces a patrullar esa zona y teníamos un destacamento allá. Lo que está pasando ahora es falta de voluntad política. Gracias por compartirme esta imagen, mi querido Luis Douglas. Ahí, para quienes nos están viendo por las redes sociales y quienes nos ven a través de la TV, tiene como título Ministerio de Medio Ambiente debe velar por la conservación de recursos. Ahí se ve cómo se ha ido poquito a poquito ocupando la parte de la playa de Isla Saona, señores, con la construcción de algunas zonas para turismo, para pernoctar. Entonces, y eso también va dañando el área, yo no sé básicamente cómo decirlo, pero sé que como eso no está hecho, ese terreno no está hecho para la construcción de vivienda ni para que lo habiten, sino simplemente para que la simbiosis natural que se da ahí, no sé, el tema de las algas, todo eso, que permita que nosotros tengamos un medio ambiente con las condiciones correctas. Pero lo que se está, lo que está ocurriendo ahora es básicamente un daño terrible a la conservación del medio ambiente. Dice Lorenzo Báez que los ladrones están robándose los contadores electrónicos en la comunidad de Boca de Nígua. en San Cristóbal. Dice Lorenzo Báez. Lorenzo, mi amor,